El presidente de la Diputación de Córdoba, Antonio Ruiz, ha visitado el municipio de Pedroche junto a su alcalde, Santiago Ruiz, con el fin de conocer el estado de algunas de las actuaciones y equipamientos que han contado con financiación provincial. El máximo representante de la institución provincial ha recordado la razón de ser de las diputaciones. La naturaleza, la razón de ser de la Diputación de Córdoba son los pueblos y, de manera muy especial, los municipios más pequeños. Y, efectivamente, al principio de este mandato nos marcamos como objetivo que la Diputación volviera a ser esa gran aliada de los municipios de Córdoba, sobre todo los más pequeños, insisto, para que los vecinos y vecinas de esos municipios no tuviesen diferencias en su calidad de vida, en los servicios públicos que se prestan, sino que tuviesen las mismas, yo diría que más, porque se vive muy bien en los pueblos de Córdoba, que otros ciudadanos y ciudadanas que viviesen en ciudades más mayores. De igual modo ha hecho balance de todas las inversiones realizadas por la institución en el municipio de Pedroche. Claro, eso nos ha llevado a tener una presencia realmente importante en todas y cada una de las cuestiones, de las iniciativas, de las inversiones que son importantes en este caso para Pedroche. Así hemos estado en la creación de esa ruta senderista y el acondicionamiento del arroyo de Santa María. Hemos estado, gracias a que hemos duplicado los planes provinciales en la pavimentación de muchas calles de aquí, la calle Dos Torres, la calle San Gregorio, la calle Real, que también hemos actuado con el ayuntamiento en el alumbrado, la calle Explorador, la calle Consejo, en fin, muchísimas calles. Por supuesto, todas estas actuaciones a demanda del ayuntamiento, que es quien marca las necesidades y las prioridades en este pueblo. Una de ellas también es el cementerio municipal, como un servicio fundamental. También hemos colaborado ahí, en la piscina, en la limpieza viaria, en el viario público, en deporte, etcétera, etcétera, etcétera. En toda y cada una, como decía, de las cuestiones que son importantes para los vecinos y vecinas de Pedroche. Vamos a lo largo de este ratito, esta mañana, que estemos juntos a ver algunas de las obras que se están desarrollando, tanto en planes provinciales como de inversiones financieramente sostenibles. Y, bueno, ya tendremos tiempo de ver las fases de ejecución en la que están y yo creo el grado de satisfacción también que lo muestran los vecinos, porque yo creo que se está dando respuesta no solamente al empleo, se está dando respuesta también al embellecimiento de nuestro municipio y se está dando respuesta también, pues, lo que es una mayor agilidad en el tránsito tanto de personas como de vehículos. Pueblo con calles la mayoría estrechitas, donde teníamos algunas dificultades en el tema del acerao, puesto que era un acerao insuficiente para el tránsito de las personas y también estrechaba la calzada para el tránsito de los vehículos. Ahora estamos haciendo plataforma única, con lo cual las personas yo creo que pueden ir mucho más cómodas y los vehículos pues tienen también mayor espacio para sus discurrimos. En este aspecto yo creo que también la gente está manifestando ese grado de satisfacción. Finalmente, el máximo representante de la institución provincial ha concluido destacando que en lo que va de mandato la Diputación ha invertido en Pedroche 1,2 millones de euros, lo que refleja su apuesta por Pedroche y por mejorar la calidad de vida y los servicios públicos del municipio.